América y Chivas van a pelear por el título y esa es una gran noticia para el fútbol mexicano. Dos equipos históricos, los dos más importantes de este país, en buena forma y en buen momento. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles hoy domingo. Cumplieron y muy bien América y Chivas con sus compromisos del día de ayer. Por partes, Guadalajara, como bien dice Paunovic al final del partido, tendría que ser todo Chivas el que jugara contra Estados Unidos la próxima semana. Guadalajara ya llegó a 28 puntos, casi los números que tuvo Matías Almeida. Está haciendo un temporadón Chivas. ¿Y qué me dicen del nivel de Alexis Vega? Lo que hizo ayer increíble, ganaron Chivas en una cancha muy complicada como es la de León. Y Chivas se puede meter en los cuatro primeros. Y después, el América, el América lo volvió a ganar a Cruz Azul. Tres por uno, golazo de Henry Martin, que salió lesionado. Y como bien dice Ferretti, hasta la expulsión de Michael Estrada, todo era parejo. América y Chivas van a pelear por el título. Y esa es una gran noticia para el fútbol mexicano. Dos equipos históricos, los dos más importantes de este país, en buena forma y en buen momento. Merecidísimos sus triunfos de ayer, en León y contra Cruz Azul. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo y platicamos el día de mañana.